El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. La vida del valiente acolito. Hoy, 27 de octubre, recordamos a Santo Dominguito de Val. Por el año 1250, el rey Alfonso, el sabio, escribió, hemos oído decir que algunos judíos muy crueles, el Viernes Santo, en recuerdo de la pasión de nuestro Señor, roban niños cristianos y los crucifican. Esto fue lo que hicieron con el santo de hoy. Domingo nació en Zaragoza, España, y por sus especiales cualidades de gran piedad y pureza, por su hermosa voz, fue admitido como acolito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo, a ayudar en la misa, a aprender canto y a estudiar en la escuela parroquial. Su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre un barrio, de judíos, de estrechas callejuelas. Algunos de ellos se disgustaban mucho cuando Domingo y sus compañeros cantaban canciones a Cristo por la calle. Al pasar por allí, ya lo tenían fichado para tratar de hacerlo desaparecer. Cuenta la historia que ya habían obtenido de manos de un sacristán una santa hostia consagrada. Y entonces el Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los tormentos con los cuales, en otro tiempo, los judíos antiguos mataron a Jesucristo. Y pasaba Dominguito de Val, con su sotana de acólito y de pequeño cantor, por enfrente de una de aquellas casas, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito, unas manotas grandes lo toman por el cuello, le cubren el rostro con un manto y tapándole la boca con una tela para que no pueda pronunciar palabra. Siente que lo llevan ante un corrillo de judíos, que simulan repetir el tribunal que condenó a Jesús. Uno hace de Pilato, otro de Caifás, otro de Anás. Le preguntan si persiste en querer seguir siendo seguidor de Cristo. Y él exclama que sí, que prefiere la muerte antes que ser traidor de la religión de nuestro Señor. Entonces le declaran sentencia a muerte. Y así, con sus vestidos de acólito y cantor, lo crucifican. Le sacan el corazón y enviaron a uno de los del grupo para que se fuera con la hostia consagrada. Y el corazón del niño, a arrojarle al río, para que todos los cristianos que de allí bebieran, se murieran. Pero no imaginaban lo que ahora les iba a suceder. El que llevaba los dos tesoros para echarlos al río, para que nadie sospechara de él, dispuso a entrar a un templo y simular que estaba rezando. Y he aquí, que de rodillas, allí en una banca, abrió el libro donde llevaba la santa hostia. Pero unas señoras que estaban cerca vieron con admiración que de aquel libro salían resplandores. Se imaginaron que ese hombre debía ser un santo. Y fueron a comunicar el prodigio a los sacerdotes. Llegaron estos y les pidieron que les mostrara el libro. Y allí encontraron la hostia consagrada. Luego llamaron a las autoridades y éstas, al revisarlo, encontraron el corazón del niño. Aquel bandido, al verse descubierto, se llenó de pavor. Y propuso que si no lo mataban, denunciaría a todos los que habían cometido aquel crimen. Y así lo hizo. Desde entonces, Domingo de Val ha sido invocado como patrono de los acólitos monaguillos y de los pequeños cantores. Modernamente se le invoca junto al patrono de estos niños, que es Santo Domingo Sabio.